Presentamos una petición a la Junta de Salud por el equipo que nos falta. Escucharemos la respuesta de ellos pronto. Sí, doctor Zabahatin, estaré atento. Está bien. Zabahatin. Zuleija, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? ¿Podemos hablar un momento? Claro, hay que hablar. Entremos aquí. Ven. Siéntate. Dime, ¿qué pasó? Vamos. Se ve que te está atormentando. Hoy Junkar y Fekeli se iban a casar, ¿lo sabes? Sí, estoy enterado. No podía soportar la idea de que esa mujer se casara con Fekeli y ser feliz después de que ella destruyó mi vida. Está bien, está bien, no llores. Fui a la cabaña. Fekeli también estaba ahí, supongo que para recogerla. Le dije, le conté sobre la verdadera Junkar. Le dije que ella me obligó a casarme con Demir, a pesar de saber que Yilmaz y yo estábamos casados, que no le importó. Le dije todo lo que ella me hizo. Entonces le dijiste. ¿Qué dijo Fekeli? Estaba devastado. Dijo que cómo pudo amar a una mujer como ella y se fue. ¿No negó la señora Junkar lo que hizo? ¿Cómo podría hacerlo? ¿No me hizo todas esas cosas? Sí, te hizo muchas cosas malas. Y muchas. La última persona que merece ser feliz es ella. ¿Por qué es así? ¿Por qué Junkar arruinó tu felicidad? No podía decirle a Fekeli sobre Adnan que Adnan es el hijo de Yilmaz. No podía decirle a Fekeli sobre Adnan la ley de la 없습니다. ¿Por qué Junkar arruinó tu felicidad? No podía decirle a Fekeli sobre Adnan que Alcab tampoco es una contemplación. LecturaNoblea acleенная La ley de losos Gracias por ver el video.